ahí está, hey monas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de diminuto apócrifo con Draco y con la mouse bueno chicos, muchas gracias por todo el apoyo que están dando a la serie los comentarios, por sobre todo los comentarios es algo que siempre agradezco mucho, algo en la boca, no, vale, el tema chicos en el capítulo anterior perdimos todo, voy a tratar de jugar un poco más con cabeza he iniciado el minecraft hace poco, sepan entender, esperen que me cargue un poquito el mundo despacio, voy a bajar un poquito el renderizado, que viene muy arriba y a medida que se vayan sucediendo las grabaciones, irán viendo que el renderizado va en aumento ¿qué tengo en el inventario? un hacha, un pico y para de contar tengo que pensar seriamente donde pueden haber una enorme cantidad de cosas y creo chicos que ha llegado la hora, si si, de o ir al cine o esperen que voy a aumentar el renderizado que ya está yendo mejor esto 10 no, 8, 8 está bien, vale, vamos a ir hacia arriba en cuanto cargue me gustaría ir también a terminar lo que viene siendo lo que hicimos con el esqueleto así que si me permite la máquina bajar de ser fácilmente posible ven, tengo que hacer vallas o un doble seguro en la parte de abajo o algo por el estilo, hay un mod que me mete alas de cristal que quiero ver donde están para de esta forma poder, aquí están, ven unas alas de cristal que se llaman quemando ala ala de cristal y ala quemada vale, el ala de cristal son dos plumas, una enderpeg y tres de oro no sé cómo funcionará, vale Dios, mi voz vamos a craftearla que tenemos los materiales ahora tenemos enderpeg, tenemos una que no la usamos mucho necesito dos plumas aquí, aquí encontré el fallo necesitamos plumas y por lo tanto necesitamos pollos podría ser algo, a ver yo estoy coleccionando en algún momento no, madera no hay por ningún modo, no hay unas vallas necesito madera, holy shit vale, voy a sacar bloques de lo que más tenga slime no es la mejor opción hojas y hielo, tengo hielo ¿por qué? tengo hielo no creo que vaya a funcionar esto porque con la suerte que tengo pero si tengo hielo yo supuestamente el hielo es agua y si el hielo es agua congelada vamos a ver si esto funciona y si esto funciona me la parto agua si no se ve ¿por qué no se ve el agua? ahí está eso es lo que me gusta agua infinita uy que lagazo que pegó vale tenemos agua infinita chicos que ¿y hace cuánto que tengo el hielo de ahí? ¿me estás contando? ah por cierto clonómetro sí es cierto cierto es cierto que conseguí un clonómetro ah por cierto conseguí un farol que muchos me estaban pidiendo que si traía la cámara traía videos con cámara pudiera decirse algo para que se vea la cara gracias a los comentarios gracias a todos los que están comentando en serio en los diferentes videos es es gracias en serio si está bien este canal comenzó con absolutamente nadie comentando nada y ah no pero no tengo para hacerme bueno tengo para hacerme una asada de oro o de piedra valga la redundancia no voy a necesitar tanto lo que sí necesito es madera para la asada así que vamos a dejar esto por el momento y yo diría de ir subiendo no sé si encontraremos cosas arriba porque a esta altura ya me olvidé como diseñé yo el mapa pero me imagino con mucho miedo a equivocarme que lo habré hecho tengo que terminar de hacer la llegada desde el esqueleto podría ir ahora el esqueleto se está haciendo de noche no no por cierto pensando que se está haciendo de noche uy voy a darle clic izquierdo al coso de visión nocturna que van a ser 11 minutos contados por reloj de visión nocturna ahora sí lo voy a encontrar por reloj vale podría ir al dirigible hay tantas cosas por hacer en este mapa y aún no he hecho nada que da miedo vale ahí hay una casa de brujas ahí hay otra cosa rara es que explorar hacia arriba me preocupa por varias cosas o podría bajar ¿dónde vamos? podría ser a ver tengo lo que más que cerca queda es el dirigible y ya que estamos cerca de todo lo demás estaría bueno hacerlo ¿vale? las cosas más difíciles saben que las estoy dejando para el final es que no me quedaba nada para llegar al pollo mira donde me caí en el capítulo anterior es que doy doy lástima macho esto es es lo más tonto es lo más eh la base vale no sé por qué vale no quiero decir lo que se me acabo de la pared y si dejo de poner arcilla en vez de bloques ayudaría bastante ¿no? vale eh las hojas yo no sé pero con las hojas yo voy a asegurar porque existen las teorías de que las hojas en minecraft tienden a desaparecer vale ya están apareciendo esqueletos no me cago hay un hay un acabo de ver un cofre yo que pensaba que aquí no había un cofre acabo de ver un cofre y acaba de caer un esqueleto al lado mío ¿saben? es lo lindo es lo lindo hola señores no 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 vale chicos perdón por ese corte es que pensé que se iba a quedar en abrir la puerta nada más pero no vinieron abrieron la puerta tocaron el celular que tengo el cronómetro puesto tocaron tocaron la luz que ahora no ahora se me debe haber corrido el foco pero bueno son cosas que pasan entre el capítulo voy a ver de volver a cambiarlo disculpen que sé que ustedes me pidieron muchas veces son son imprevistos que pasan no ya eso ustedes vieron que fue entrar yo le dije hola salud en la puerta y nada fue eso si hay algún problema de grabación tratar de solucionarlo si pasó con la cámara quitaré la cámara y pondré alguna imagen como dice ya en su momento que había pasado algo parecido pero disculpen en serio disculpen si llega a haber algún problema se los compensaré de algún modo trayendo otro vídeo o algo por el estilo en el día quédense tranquilos que ustedes ustedes no son ustedes nunca pierden nada voy a tratar de siempre que no esto también podía pasar esto también vale pueden pasar dos cosas o perdí todo o es que hoy hoy estoy teniendo una suerte macho impresionante voy a volverle a dar a esto y voy a fijarme cuánto fue lo que perdí es el tema de venir acompañado y que te escucha alguien que estás haciendo algo y que quieren venir a molestar nada más tengo que fijarme básicamente donde donde a por cierto estoy con la campera que por cierto voy a bajar esto estoy con la campera porque acá hace muy baja temperatura y a mí me hace bastante mal estar con muy baja temperatura terminé de entrenar el cuerpo se me calentó lo suficiente como para que pueda disfrutar un poquito vale hay un pequeño 2 2 1 grande 1 enorme un problemón un problemón bastante grande si te puedes caer amigo mío yo no yo no yo no yo no vale es es un gran problema este es que si me va a llegar a dar un lagazo con este tipo dando vueltas aquí vale voy a avanzar un poquito y pegarle más de vale demasiados enemigos no tal vez demasiado para los que tendría que haber vale y todavía no llegué a la parte del esqueleto vale si te caes amigo mío tú tampoco gracias bien no escuché que haya vale me quedaron bloques hojas pero bloques y otros bloques más pero lo que son las herramientas de hierro me gasté todo el hierro muy bien o sea que estamos a tengo que llegar sí o sí al cofre de arriba y rogar porque haya hierro en el cofre de arriba porque de otra forma no tenemos hierro vale como pequeño edad y tampoco tenemos bloques gracias un amor no gracias hoy no tendría que haberme levantado de la cama vale herramientas de oro supongo herramientas de oro y creo que ese esqueleto es jugarme la mucho parece ser no sé que para mí poder podríamos dormir que vale listo podríamos dormir no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada hay que no tengo un palo muy bien no excelente bien madera madera simplemente madera sneider me dice antes de comenzar a grabar me gusta ver como como pierdes las cosas como mueres me gusta qué cabrón qué cabrón no madre mía si los colmillos los tengo los tengo desde hace mucho tiempo no se preocupe nada la monza una vez me dice una profesora eres un vampiro no señora usted necesita unos lentes me parece ni tampoco 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 pero bueno voy a hacerme aunque me sabe muy mal un par de herramientas de oro vale nunca pensé que iba a llegar a un mapa estoy mal en el mapa estoy estoy fino tengo que ir a un lugar donde me dejen varias cosas el tema es que si muero aquí que supuestamente las cosas son fáciles imaginen en los lugares donde supuestamente las cosas son difíciles me van a petar el cacas vale necesito otra vez bloques y lo que viene siendo bloques voy a tener que usar slimes vale vale eh cuantas opciones tenía tengo que ir al esqueleto y hay gente arriba vale listo eh está listo plan conformado en mi cabeza estoy bastante refriado se generan esqueletos tengo que reventar ese spawn porque está generando demasiado y creo que es el punto de conflicto más grande ese spawn de esqueletos en este preciso momento que hay alrededor mío si yo reviento ese spawn no se tendrían que seguir generando tantos creo que está en la cadera del esqueleto el spawn vale voy a hacerme una una cortina aquí cosa de que si caigo no caer tanto saben así hagan de cuenta que tiene algo el esqueleto que no tendría que tener vale vale y tengo el error del click que uno de estos días jugando un mapa como este puede ser le voy a errar vale aquí está el spawn hay un spawn me vas a decir que un spawn me provocó todo este problema esto es un bloque de hierro vale no es hierro era algo era algo 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 vale vale eso es la madera todo queda en que el cofre de arriba sea algo bueno saben vale tiene que ser algo bueno por mis dos hermanos de abajo tiene que ser algo bueno si no si no ah no pensei que era un cofre vale 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 la cabeza del esqueleto es hueca si es hueca no llego vale Ahí está el labro Y Frechas infinitas Vale Cambio de planes Nos vamos al dirigible Buscando hierro con la mouse Y matándose con la mouse Nuevo gameplay Que lo disfruten mucho Una temporada porque a la segunda me mato Vale Es intentar Vale Vale, aquí no voy a seguir rompiendo Porque saben lo que puede llegar a pasar ¿No? Vale ¿Eres el hermano de menor de Jack Sparrow? No Jack Sparrow, soy el hermano mayor de Jack Sparrow No, es un chiste ¿Se imaginan? Lo único que me falta es Normal higiene Y algo más Vale El tema Vamos a seguir subiendo Hay ovejas aquí dentro Me falta comida Sí, me falta comida Mira un momentito que ahora 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 nos vamos al dirigible Que tengo algo que hablar con las señoritas Yo no le había hecho un agujero Una Una transuncial A esta oveja ya Yo no había agujereado De forma Casi Épica A esta oveja Así que se gastan las herramientas De oro Vale Aquí tiene que haber Media docena De Muy bien Hola señores Bueno Una Dos Tres Cuatro Uy Mira lo que hay aquí La cantidad de ovejas que hay metidas aquí dentro Vale Todo esto Aunque no lo crean ustedes Son bloques Lana Bloques Y comida Que me llevo Listo Lana Lana por seguro que es Listo Listo Y a subir Si creo que era por aquí ¿No? Si era por aquí Una bruso Y seguimos Eh Queso bruso Abrazo Que seguimos Pues Para adelante Y tira ¿No? Vale Vale Llevamos trece minutos De capítulo ¿Quién me dice Que lo usaba más corto? O si Capítulo más corto No va conmigo Mira con la lana Que lo usaste a las ovejas ¿Eh? Vale Hay un cofre Por favor Que haya algo bueno Que me dé la vida Por Por Pelicu Seus Co-pet Health Regeneration Fizz Anti-bucket With lava Rellena ¿Qué dice? Regeneración de vida ¿Y qué come? Eh Diamond Nugget Bueno Ah pero tengo de estas Ok Esto es interesante Vale Esto me gustó Y Lo que nos queda Es seguir subiendo Ahora Bajar Va a ser un pequeño Problema Porque el tema De la bajada Menos que encuentre Un lugar Con bastante agua Hay un enemigo En la parte de arriba De esta cosa Y donde me toque Me cago ¿Eh? Me cago Me cago vivo Vale Le dije A A Snyder De jugar Wakfu Es un juego Que muchos Deben de conocer Porque hace un tiempo Va La comunidad De Wakfu Es Si no Una de las comunidades Más Hay una cama Ahí arriba ¿No la vi? Estoy viendo Si hay algún bloque No Demasiado Sertudo Sería de mi parte Si hubiese un bloque De hierro Ahí arriba La comunidad De Wakfu Es Es bastante Grande Wakfu Antes era Dofus Los que no sepan De que estoy hablando No van a entender Nada Wakfu Es un juego MMORPG Multijugador En 2D En 2D Medio 3D Que Tiene una enorme Una enorme cantidad De clases Distintas Todas con leyendas Distintas A las cuales Uno puede aspirar A jugar Es de pago Es un juego de pago Pero tiene una versión Hasta determinado ¿Esto es flint? Hasta determinado punto Que no es Es no pago Vale Estos son bloques De flint Ostras Hay un cofre De arriba Madre Vale Una brújula Y un pico dorado Muy bien Esto se cae Si yo lo empujo más ¿Cae al vacío? Pues si cae al vacío Mira Por la tontería Me voy a dejar Yo lo voy a dejar ahí Me voy a llevar Lo que viene siendo Los bloques de print Porque quizás Se me gusta ¿Puedo escuchar algo? ¿Qué puedo escuchar? Vale Eso no tiene nada Y arriba de esto Hay Nubes ¿Nubes? Vale Y oveja Y esa casa Vale Imagino que esto Lo habré hecho Para hacerlo en secuencia Claro Claro O sea que este Es uno de los caminos Que tengo que seguir Vale Lo bonito Me lo voy a llevar No es la mejor opción Seguimos sin encontrar Maldito hierro A ver si hay algún lugar Acá para tirarme Y caer bien parado Yo puse bloques de slime En el esqueleto Es un camino bastante Bastante peleagudo Vale Me la voy a jugar Los bloques de slime No tienen daño por caída Pero Donde me la juegue mal Y además Tengo el click Mal ¿Saben? Donde le den mal Un cliqueo Esta cosa Me va a dejar Todo vendido Por lo menos Si caigo ahora Caigo en la oveja ¿Saben? Zappi Vale Además estos bloques No son Voy a poner los de oveja Porque si le da Si le da el click mal Los de boja No se parten ¿Vale? Puedo construir más rápido Aunque no aparezcan los bloques Vale 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 Tengo un zombie Que me la puede liar Estoy tratando Saben lo que voy a hacer ¿No? Ustedes se dan cuenta De la gran tontería Que es esto ¿No? Es básicamente Tirarse una diana Mientras se está anocheciendo Con spawn de enemigos Todo alrededor Esto no No va a acabar Ya les digo yo Que esto no No Mucho futuro No tiene Vale 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 No No sé si lo voy a escuchar Vale 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 Una bruja Si Muy bien Sigue así Querido Sigue 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 Despacio 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 Bien Listo Vale Despacio Despacio Después de ese salto Como que todo me da miedo ¿Sabes? Vale Ah Que El El Coso ese fue Que la cosa esta Que tiene Regeneración de vida Se me Estoy con un cagazo En ese momento Uff Yo llegamos a la casa Madre mía Dirigible hecho Dirigible hecho Madre mía Dirigible hecho Tengo ganas de ir a la aldea Que está en el fin del mundo Voy a agarrar El Búquet de agua Y me voy a ir para allá Vale No tengo más bloques Va Si tengo más bloques Tengo esto Que es de mine Oh Dios Que Que bruces Que suena Vale Pongo esto aquí Y esto aquí Y dormimos A dormir A dormir A dormir Y a dormir Que es bueno Para Las alucinaciones En realidad Si Me llevo un pan Llevo La comida Perdí Y una enorme cantidad De comida Pues me parece bien Bien Voy a fijarme Donde está La aldea Porque sé Que en el borde Del mundo Detrás del centauro Posiblemente Haya una aldea Vale Voy a aprovechar Porque como todo el mapa Es jugable Yo me ocupé De que todo el mapa Sea jugable Voy a ir A la aldea Tengo que ir Al minotauro Que queda Para allá Muy bien Nuevo plan Señores Cubo de agua Tengo jugo Nuevo plan Señores Hay que buscar Me pica el brazo Y no me pica el brazo Porque es meterlo Donde no hay que meterlo Así que A ver Estoy bastante comprometido Porque la siguiente elección Es Si no La más difícil Vale Ahí hay un montón De diamante Pero montones Montones Esperen un minutito Ah Y me pica el brazo Hay un montón De diamante Si nos la jugamos Y ahí hay una casa Es que claro Para hacer ese camino Tengo que hacer la bruja Esperen que estoy pensando Vale Lo más cerca A esto Es Creo que la vaca Creo que la vaca La vaca Vale ¿Cuánto tenemos de día? Bastante Si lo hacemos rápido Igual nos llevamos Un gran botín Y si nos equivocamos Lo perdemos todo Vamos a todo Con bloques de lag Esto va a terminar Vale Vamos a todo Con bloques de lag Suena Suena mal Hasta decirlo Saben Uno escucha eso Y Ah no Puedo ir al aldeano El aldeano Al aldeano Está lejos Al aldeano Tienen que haber Cosas guays Y hay una serpiente Ahí que la tengo que Ah el hacha El hacha El hacha tiene que tener hierro Tiene hierro Madre mía Esa hacha Esa hacha Me pedía que la visite Bah en realidad Me spawneó en la casa Que está arriba Esa hacha Me pedía que la visite Desde hace rato Vale Bien Aquí van a haber muchos Una caída que flipas Imagino que será Hacha Gato Después Por favor Que me dé El error Del click Ahora Porque si me caigo Aquí No muero Reviento Cual palomitas De maíz Es un spawn de brujas Soy un cabrón No muero Casi Vale Lo primero que hay que reventar Es el spawn de brujas ¿Cómo? No sé si Hay carbón Hay hierro Esto es carbón Vale Vale El aldeano El aldeano Tiene que tener El oro Olo En pala Olo En pala Vale Nos vamos a hacer Una vida de león Total Que podemos perder A partir de aquí Una vida No Pasa Absorción Cinco niveles De experiencia ¿Qué son Cinco niveles De experiencia? Pues ese Es El error De click Vale Confirmamos Que yo no me tendría Que haber levantado De mi cama Hoy Perdí con Snyder Varias partidas De LOL No los voy a engañar No sé que es ni una partida buena Estuvo bien La 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 vista De canales Muchas gracias A todos Los que se suscriben Al canal Tengo un cubo Un cubo Esto es fácil Vale 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 Nueva estructuración Que esto termine bien Que esto termine bien Porque si no Porque si no Vale Ah Esto es formo Bien 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 Cuando el Minecraft Es que soy tonto Cuando el Minecraft Te da palos Haz un hacha Cuando el Minecraft Te da oro Haz Una manzana dorada Mira Pos interesante Cuando el Minecraft Te da manzanas Tu haces una manzana dorada Super chetada Ala Me estoy inspirando A mi mismo Ojo He llevado Bajo Nada Cuando me queda Nada me queda de episodio Chicos Así que Nada Hay que ver Si llego A la parte de abajo Del mundo Eh Pero saben que es lo bueno Que estos Jugos de agua Como que no Ah vale Ahí me prestaron atención No Como que no Hiciera lo que hiciera El Minecraft Tiene su forma De hacer las cosas Este Minecraft Tiene su forma De hacer las cosas ¿Por qué? Porque lo hice yo Más allá de eso Vale Vale ¿Qué pasa? Esto Vale Ahí Y ahí Esto Y esto se tiene que llenar Cuando no lo vea ¿Ven? ¿Qué es? Pensamiento transversal Pero no lo vea La mouse No es una Es algo que piensa y siente A esta altura He llegado a la bendita conclusión Que esta cosa piensa y siente Más que yo Sentir Sentir más que yo Sí Porque yo soy una Muda piedra Una piedra Cuando se trata de sentir Soy una piedra No Yo me lo decía Mi abuela Tú No sientes Por eso te sigo dando Con el látigo Hola Hola Yo lo voy a notar Bajamos No me lo Panic ¿Eh? Panic Atac Vale Listo Estoy aquí ¿Qué hay aquí? Una cama Alfombras Y los Una cabeza Una cabeza mía Un yunque Y para de contar Y una especie de portal No sé qué son estos portales Me olvidé Ah ¿Por qué? Resuélvanlo ustedes Vale chicos Y aquí Nos despedimos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Denme un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De 10 minutos apócrifos Con la mouse Espero que les haya gustado mucho Este capítulo No me maten mucho Por el tema de las muertes Y recuerden Si les ha gustado el capítulo Suscribirse Para mucho más contenido Y nos vemos La próxima Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Buenos días Y buenas noches Chao chao